Gracias, asambleísta Burbano. Tiene la palabra el asambleísta Henry Moreno. Presidente, gracias a todos los colegas asambleístas. También un saludo cordial. Yo creo que es importante el tema de tratar una ley tan importante para el país. Y creo que hay que felicitar a la Dirección de la Asamblea Nacional. Esto es lo que la ciudadanía espera de la Asamblea Nacional. Leyes que sin duda alguna vengan a cambiar la realidad del país. No empantanarnos en resoluciones, en exhortos, que simplemente terminan siendo eso, exhortos. Así es que una felicitación a la Dirección de la Asamblea Nacional. Esperamos que esta temática siga a sí mismo. Una felicitación a los miembros de la Comisión por la preparación de este informe, que creo que está bastante claro para tener una decisión acerca de lo que nosotros debemos ratificarnos y acerca de lo que nosotros debemos allanarnos. Yo creo que es importante citar el tema de la contratación pública. ¿Por qué digo esto? Hemos visto ciertos casos de corrupción, como los que se habían suscitado en el IES, en los cuales estos se producen porque de pronto se deja en la legalidad de las cosas a la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Y precisamente eso es lo que dice el presidente en su fundamento, en el artículo 21, al hacer una objeción a este articulado de las compras públicas. Habla de que hay que dejar esto para la materia reglamentaria, para la materia regulatoria. Pero yo reitero, en el avance del derecho, cuando uno ya va estudiando, cuando uno observa que se deja a la discrecionalidad de los funcionarios públicos, es donde se permite un caldo de cultivo para los actos de corrupción. Por eso yo creo que mientras nosotros podamos, como legisladores, dejar bien estructurada la norma, es mucho más positivo para el ejercicio mismo de aquella. Por eso, hacer relación en este artículo de las compras públicas al artículo 288 de la misma Constitución, en la cual habla de la priorización a la adquisición de bienes y servicios de la economía popular y solidaria. Habla también de la priorización de darle la importancia de la adquisición de bienes y servicios a los productores locales. Y esto es realmente importante. ¿Cómo podemos hablar de una dinamización de la economía de los distintos sectores de la patria si no hacemos efectivo o efectivas las normas constitucionales? Por eso creo que es positiva la ratificación. El que exista un 35%, un margen mínimo, pues es altamente positivo para la compra de productores de la agricultura campesina. Esto es realmente, yo digo, una norma que debe replicarse no solamente en esta misma ley, sino en otras normas. ¿Para garantizar qué? Pues para garantizar lo que dice la Constitución, para garantizar a la economía popular, a la economía de las localidades. En detrimento, claro, de las grandes empresas que sin duda alguna tienen su espacio. Pero hay que hacer y tomar este tipo de acciones. Y por eso tiene que estar bien estructurada. Yo felicito el tema de la ratificación. Habíamos peleado nosotros y lo habíamos sugerido y se incluyó en este artículo, en el segundo debate, el tema de que se tomen acciones afirmativas con los productores ubicados, los productores locales ubicados en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Claro, miren, esa gente que está tan alejada del desarrollo de la ciudad, que necesita una fuente de empleo, ¿cómo no va a ser aquella la que provea la alimentación escolar? Hablo del páramo, unas habitas, el tema del choclo, el tema del queso. En la región amazónica, que es la provincia de Pastaza, donde tenemos la mayor cantidad, creo yo, de escuelas comunitarias, a dos o tres horas en vuelo, a dos o tres días en transporte fluvial, ¿cómo no incentivar y obligar a que ellos sean los que provean de un alimento propio de este sector? Como por ejemplo acá en la Amazonía, la guayusa, la chicha, el maito. Yo creo que esto sí es importante y efectivamente tiene que ser ratificado por la misma Asamblea Nacional y pues los operadores de las distintas instituciones, como el Ministerio de Agricultura, como el CERCOV, el Servicio de Contratación Pública, lo que tienen que hacer es viabilizar para que estas normas legales, sin duda alguna, estén plasmadas en lo que tiene que ver ya a los distintos tipos de regulaciones que se emiten por parte de estas instituciones durante ya la aplicación misma de la ley. Así es que yo sí invito a los colegas asambleístas a ratificarnos en estas acciones que son tan positivas. El día de hoy que se necesita tanto que se dinamice, que la gente está quedándose en casa y quienes de pronto están en el campo, están quedándose en el campo, pero que se dinamice esa economía. ¿Cómo no hacerlo con disposiciones legales que tienen que ser ratificadas en esta ley? Y creo yo es un ejemplo para otras leyes. También en otros cuerpos legales debemos colocar ciertos porcentajes. ¿Para qué? Para que se pueda dinamizar la economía local. Y a la final es por quienes de pronto estamos nosotros luchando, por quienes están más en condiciones de vulnerabilidad y sin duda alguna son estos los productores locales que están en el campo. Así es que muchísimas gracias, presidente. Y en respeto al tiempo de los demás colegas legisladores, ojalá podamos ratificarnos puntualmente también en este artículo cómo así está colocado en el informe de la comisión. Gracias, presidente.